¡Ve a bailar ya viva! ¡Eso sí! ¡Salud, salud! ¡Y arriba lo paso, arriba lo paso! ¡Qué bonito baila se lleva por título Tonto Corazón! ¡Claro que sí, para todos los corazoncitos enamorados! Tonto Corazón, ¿por qué te tienes que enamorar? Especialmente para los corazoncitos enamorados, ¿eh? ¡Claro que sí, para todos los corazoncitos enamorados! No se puede que no te acogude mi boca, no te acogude mi boca Si me dice que no hay otro lugar No se puede que no te acogude mi boca, no te acogude mi boca No se puede que no te acogude mi boca Eso sí, arriba la alegría y arriba la alegría Movidito, movidito Eso sí, arriba la alegría y arriba la alegría No se puede que no te acogude mi boca, no te acogude mi boca No se puede que no te acogude mi boca, no te acogude mi boca No se puede que no te acogude mi boca, no te acogude mi boca No se puede que no te acogude mi boca, no te acogude mi boca No se puede que no te acogude mi boca, no te acogude mi boca ¡Eso! Arriba Costampo, con mi gordita, Rosita Chamorro, ¡claro que sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Eras y Que si de ella con su casa se fue con la otra Ya no me interesa no lo quiero Y que si me continúe, no tengo más de voz Pero un conchacho que me dice ¡Eso sí! ¡Vamos gozando, bailando! ¡Mi amigo de la alegría! Otra cosa no es la única más super excelencia del Perú Que no hay quien critiquen que no me interesa Si ando borracha es por un amor Que no hay quien sufre por un mal cariño Que no ha sufrido una decepción Que no hay quien critiquen que no me interesa Si ando borracha es por un amor Que no hay quien sufre por un mal cariño Que no ha sufrido una decepción ¡Eso sí! ¡Y arriba la alegría! ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 Ay! ¡Ay! 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 Ay! ¡Ay! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!